... Nos duele Cecia Reinaga, nos duele Lara Rueda, nos duele Roxana Masala y Gabriela Cruz, porque nos duele cada una de las mujeres muertas por femicidios en nuestro país y en el mundo, en la columna de género, mucho más que taxistas, mujeres. Hoy queremos hacer visible y clamar por justicia ante lo que acontece en nuestra provincia hermana de Jujuy, donde ocurrieron los cuatro femicidios de las mujeres mencionadas. Para hablar sobre el tema, saludamos a la Diputada Nacional por el Frente de Todos, Carolina Moisés. Hola, Diputada, buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, gracias a ustedes. No, por favor. En medio de tanta vorágine informativa, este tema tan doloroso para todas y para todos, y tan grave, no puede quedar tapado, por eso le pedimos en primer lugar que por favor nos describa, comparta con la audiencia lo sucedido con estas mujeres en septiembre último, un mes trágico sin dudas para la provincia y para todo el país, ¿verdad? Sí, la verdad que si bien la violencia de género y los femicidios son una constante, lamentablemente, en este caso Jujuy ha sido muy intenso en las últimas semanas. Primero se hacía en Abrapampa, que estuvo desaparecida 10 días, y después apareció muerta. Y los dos casos de la localidad de Palpalá, de Gabriela y Ara, también. Una desaparecía 5 días, otra 7 días. Y el caso de Rosana es el único diferente que mira la paradoja, que Rosana estuvo en una de las marchas, justamente por pedido de justicia, de estas desapariciones, y cuando volvió a su casa el esposo la envenenó y después se nató. Entonces la verdad es que fue como que muy fuerte, muy, digamos, no terminábamos de asignar una noticia, que ya llegaba la otra, la preocupación, digamos, de las chicas mientras estaban desaparecidas, hasta que, bueno, Gabriela fue la última en aparecer, como te digo, ahí en la localidad de Palpalá. Sí, la verdad que hemos visto las imágenes y mucho dolor, muchísimo. Días atrás también pudimos observarla usted ante la Cámara de Diputados, y planteó una cuestión de privilegio por la inacción, por la falta de respuesta del gobernador Gerardo Morales y todos sus funcionarios ante estos femicidios, ¿no? Que, obviamente, hablan de una indiferencia por el tema. ¿Nos puede ampliar esto, por favor, diputada? Sí, Jujuy, te digo, que tiene las leyes nacionales vigentes en términos de búsqueda de personas y de violencia de género. Bueno, también existen los organismos, hay un área específica dentro del Ministerio de Salud Especial, dentro del Ministerio de Seguridad está la Policía de la Mujer, digamos, un área específica que lo tiene en varias comisarías, especialmente las denuncias de género, y el Consejo Provincial de la Mujer, que es un órgano que debiera ser participativo, pero no lo es. Entonces, esos serían los tres ámbitos institucionales orgánicos dentro del Poder Ejecutivo de la provincia, del gobierno, que deberían atender estos casos, tanto en la prevención como en la contención cuando suceden estas cosas, como por supuesto el Ministerio de Seguridad en términos de la búsqueda y de las, digamos, de las investigaciones respecto a las desapariciones y a los asesinatos. Por otra parte, dentro del Poder Judicial están los juzgados de género puntualmente. Entonces, lo que nosotros planteamos es que los organismos están y las leyes están vigentes, pero no hay voluntad política para trabajar sobre estos temas, como no hubo voluntad política para buscar a las chicas desaparecidas, porque en el caso de Chiara, por ejemplo, de Palpalá, que aparece el cuerpo el día lunes, llevaban varios días las familias detrás de la denuncia, detrás de la policía, no se vean entre los racionajes, cuando ya habían cumplido las horas previstas en los protocolos para empezar a buscarla, ¿no? Sí, sí, es desgarrador. Es desgarradora la situación, tanto en cuanto a la reacción de la policía al no cumplimiento con los protocolos establecidos para búsqueda de personas, porque, por ejemplo, Jujuda y el protocolo aprobado por ley en el año 2017, que en realidad no se aplica, por ejemplo, está la obligación de informar al Sistema Nacional integrado de búsqueda de personas, y sin embargo, no se hizo esa información por ninguno de los tres casos. Imagínate que César estuvo 10 días desaparecida en Abrapampa, que está a 100 kilómetros de las tonteras, y sin embargo, nunca los organismos del Estado Provincial cumplieron ni con las leyes, ni con los protocolos, ni con este tipo de información. Para colmo, el día que aparece Gabriela, con un racionaje forzado, digamos, el primer racionaje que hace la policía, que es el lunes, a raíz de que los familiares y los vecinos ya habían pasado todos los fines de semana haciendo racionajes racionajes por distintos lugares de la ciudad, cuando aparece Gabriela, como los dos casos eran de Palpalá, se produce ahí una movilización y una concentración de gente en la comisaría porque no informaban de cuál cuerpo era, de cuál de las dos chicas. Entonces, ahí se generó una situación medio violenta que teníamos con la policía reprimiendo a los familiares de las víctimas. Entonces, la respuesta por parte del gobierno provincial fue, primero, no cumplir, digamos, con sus responsabilidades dentro de cada uno de los organismos. Segundo, tratar de silenciar el tema, porque el gobernador hizo dos conferencias de prensa, tres en el medio de toda esta situación, y nunca nombró ni el tema, ni dio el prensa a la familia, ni dio indicaciones, ni nada. Y posterior a eso, la respuesta fue una ley y un decreto. La ley crea un comité para buscar personas, lo cual, esa fue la reacción de todas las mujeres, de todos los jujeños y jujeñas, la bronca que generó, porque fue como tirar una burla de crear otro organismo cuando ya los organismos están conformados, digamos, y que este comité vendría a acoplar las mismas funciones que tiene ya el Consejo de la Mujer. Y además, en el marco de esforzar una sesión que se dio de un día para el otro, sin haber escuchado ni a las asociaciones que trabajan la problemática de género, ni haber escuchado a, digamos, ni haber aclarado las situaciones, ni haber escuchado a los familiares, las víctimas, ni dar participación a la justicia tampoco, para que opine sobre esto. O sea, la verdad es que, bueno, eso generó mucha ronca en la comunidad, sobre todo, que, bueno, produjo un rechazo masivo, ¿no?, y que yo nombré en la sesión de más de 600 firmas de organismos internacionales, nacionales, universidades, en contra de, digamos, de esa iniciativa. ¿Y por qué lo hace? Porque frente a todo esto crea este comité interinstitucional. Primero porque es la típica respuesta política vacía, o sea, sin contenido, porque crea un comité que tiene las mismas facultades del organismo, de organismos que ya están dentro de su gobierno. En segundo lugar, si vos decís, quiere hacer funcionar esto, levanta el teléfono, haga una reunión de gabinete y le insiste a sus ministros. No es necesario una ley para crear un ámbito de actuación interministerial, por ejemplo, que es lo que crea la ley. O sea, no es para nada necesario. Y tercero porque había una demanda en la legislatura, y hay más de 14 proyectos que tienen que ver con la emergencia de violencia de género en la provincia. Bueno, quizás no quieran declarar una emergencia porque la verdad es que, bueno, nada, es una problemática permanente, ¿no? Y sobre todo ahora con lo de la pandemia. Pero sí ascender la problemática. Y la legislatura está cerrada, nunca atendieron estos temas, nunca quisieron debatir estos proyectos, más de 14 expedientes. Ahora, por otro lado, hay más de 8 leyes vigentes. Entonces, la verdad es que el recayo y el enojo fue primero ante la falta de sensibilidad en cómo se manejó la situación de estos cuatro femicidios. Segundo, fue en función de querer tapar todo, digamos, querer silenciar, cuando se terminó generando una marcha muchísimo más masiva, creo que justamente por la intención, digamos, del gobierno de tapar todo. Y tercero, que cuando logran dar una respuesta, la respuesta, la verdad, que no tiene ningún sentido, digamos, termina siendo una cáscara vacía de decir, bueno, presenté la ley, hice que apruebe la ley, creando esto, en un acto de voluntarismo total, y termina la semana del viernes mandando un decreto, que es por el cual yo le hago la cuestión de privilegio, un decreto en el cual establece la prohibición de indultar a femicidas y de convincular penas a través de un decreto, lo cual uno puede estar de acuerdo, digamos, en el fondo, pero la verdad es que lo único que puede indultar o disminuir pena es el propio armador. Entonces, ¿para qué hago el decreto, digo? Exacto. Un tema que usted mencionó fue la movilización multitudinaria de tantas mujeres que hemos visto por las calles jujeñas con moveo de la marcha, reclamando justicia por estos femicidios. Esto habla del compromiso de la sociedad ante estos hechos aberrantes. ¿Qué expresa para usted esta reacción de la sociedad jujeña y qué otros acompañaron estas organizaciones que usted mencionaba, instituciones, por ejemplo, como la iglesia de Jujuy? ¿Qué reacción hubo? Mirá, Jujuy es una provincia muy machista, donde todos estos procesos de cambios sociales y de visibilización de derechos de las mujeres y de atención al tema de la violencia doméstica, todavía hay una situación muy conservadora, una reacción de la sociedad muy conservadora. Por eso ha sido tan conmocionante esta situación de los cuatro femicidios juntos, uno tras otro, donde sí creo que hubo un cambio de actitud por parte de la sociedad jujeña de entender que esas marchas y esas quejas y esa problemática no es una cuestión de mujeres o no es una cuestión de las organizaciones sociales, porque de alguna manera si la lucha se venía dando desde esos espacios, la sociedad en general los estigmatizaba, diciendo, bueno, son las organizaciones sociales o esa temática, digamos, son casos aislados. Creo que hay un cambio en ese sentido cuando veo una marcha masiva con más de 10.000 personas en tanto lado de Jujuy, pero al mismo tiempo en simultáneo en todas las localidades. Entonces, creo que hay una toma de conciencia por parte de las mujeres sobre todo y en segundo lugar creo que se está empezando a transitar ese proceso que se da en las sociedades cuando se maduran ciertos temas de entender que no se puede normalizar la violencia de género. Jujuy y el noroeste argentino todavía siguen siendo desastros en los cuales cuesta trabajo que la sociedad entienda que el insulto a la mujer que la estigmatización de la mujer que los agravios permanentes que el amedrentamiento las amenazas y la violencia puntualmente la violencia psicológica la violencia física están mal porque tristemente son sociedades digamos bastante cerradas que todavía no te digo o sea obviamente que a mí no me gusta generalizar nunca pero porque hay toda una movida con las nuevas generaciones con las mujeres independientes muy fuertes con una enorme fortaleza la fecha de hogar la gran mayoría de la muchos muchos hogares en el noroeste argentino son sostenidos por el trabajo de las mujeres que además de trabajar crían a los chicos atienden y ese clan digamos que se da entre la mamá la abuela las comadres todavía que es muy sano ¿no? en términos de esa red de mujeres natural que es histórica digamos en toda nuestra región y que está basada en nuestras raíces de pueblos originarios ¿no? tal cual sin embargo aquí mismo las mismas mujeres todavía tienen esto de bueno si te pega es porque es tu marido y te lo tenés que aguantar o si te golpea bueno pero ¿a dónde qué vas a hacer? ¿dónde te vas a agresar? por ahí es la misma el mismo matriarcado que todavía tiene conductas tan machistas digamos que son las que en vez de inducir a las mujeres a denunciar muchas veces son las que las acobardan y le dicen que no lo hagan porque bueno obviamente que son sociedades muy chicas entonces aquí es la que pone una denuncia y bueno después tiene que convivir digamos con una serie de situaciones en estas sociedades que se dan bastante bastante complejas entonces digo analizar el proceso requiere una mirada muy amplia y entender que hemos avanzado muchísimo en estos últimos años en términos de generación de derechos y de atención de la violencia de la violencia de género pero también entender esas sociedades en el contexto en el que en el que vivimos y sobre eso ir avanzando y sin dudas el tema de educación es clave ¿no? porque vamos con logros dando pasitos desde todo el movimiento de mujeres y esto es muy importante pero hay que seguir trabajando en clave de educación en esta perspectiva de género ¿verdad? y apropiarnos también y en ese sentido lo último le pido brevemente por favor ¿se está implementando la ley Micaela? Bueno esa es parte del reclamo de esta marcha ¿no? que la ley Micaela está vigente desde el año pasado y dentro de los organismos del Estado se la han ignorado entonces creo que por ahí el contexto político en contra ¿por qué es la reacción tan fuerte en contra del gobierno provincial cuando vos decís bueno pero varios o sea por lo menos de los cuatro asesinatos bueno uno se suicidó los otros dos están detenidos le falta uno digamos detenerte le falta ya el rato ¿no? pero vos decís bueno ¿por qué tanta bronca? en realidad la bronca es por que se viene acarreando es un gobierno muy machista donde han tenido varias denuncias funcionarios por acoso por violencia de género por amenazas a mujeres y demás y siempre la actitud de gobierno fue tapar estos casos en segundo lugar el incumplimiento de leyes que están vigentes entonces mil organismos y eso es una decisión política del gobernador de la provincia en definitiva y de los propios ministros y en tercer lugar digamos que los organismos que sí están creados como lo que te digo el consejo de género y diversidad se lo creó en diciembre donde está la ex diputada nacional Alejandro Martínez a cargo de esa área creada por el propio gobernador pero pero nada es como si hubieran creado una caja para la tía porque no tienen no tiene facultades no puede articular no tiene poder de eso entonces bueno ese es el contexto son muchos años que la sociedad va para un lado evolucionando construyendo visibilizando con un altísimo protagonismo de las mujeres en todos los órdenes de la vida social de Jujuy pero el gobierno digamos va en contramano de todo esto atallando silenciando tratando de ocultar cosas no cumpliendo con las leyes y demás de eso es una de las provincias en que menos porcentaje hay de contrimiento de la ley de educación sexual por ejemplo claro bueno diputada le agradecemos muchísimo muchísimo este paso por taxi hoy y por supuesto estamos alertas y unidas para hacer visible estos casos y seguimos acompañando la lucha y el grito de justicia también en Jujuy bueno muchas gracias un gusto un gusto estar en contacto con ustedes bueno y un gran saludo a todos los taxistas de la capital federal pero especialmente las mujeres taxistas me encanta cada vez que me subo un pacte en la que va a ser una mujer muchísimas gracias muchísimas gracias por estas últimas palabras también un gran abrazo y mucha fuerza hasta cualquier momento muchas gracias un beso hasta luego un gran abrazo 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 un gran abrazo